De Granada a Casablanca En terreno y fantasía, una guitarra un gitano canta, canta mi Andalucía De Granada a Casablanca, de varias en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú Paραδόθηκα σε σένα, στη δική σου φαντασία Και εγώ γίνομαι θυσία για να είμαστε μαζί Παραδόθηκα σε σένα, στη δική σου εξουσία Στον μάτιό σου τη μαγεία που μετά είσαι εγκρασία Όλη ζωή μου είσαι εσύ Είσαι εσύ Είσαι εσύ, μόνο εσύ Είσαι εσύ Είσαι εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ Είσαι εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ Είσαι εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ Μόνο εσύ, μόνο εσύ, μόνο εσύ Παραδόθηκα σε σένα, στη διάφορα Τα δύο σου μάθια, τόσο σπάνια Και από παλιάδια χρυσά κομμάτια Y táxéme, áfíxéme, Ná peráso, S'ta cifá su monopádia. De granada casa blanca, Es terrible fantasía, Una guitarra uita no canta, Canta mi en la luzía. De granada casa blanca, Es terrible fantasía, Una guitarra uita no canta, Canta mi en la luzía. De granada casa blanca, Es terrible fantasía, De granada casa blanca, Canta mi en la luzía. De granada casa blanca, Es terrible fantasía, Una guitarra uita no canta, Canta mi en la luzía. De granada casa blanca, Es terrible fantasía, Una guitarra uita no canta, Canta mi en la luzía. Para dopeca su senna, S'te didigí su fantasia, Y en la chila, Muda sang la luzía, S'ta felizías su tan spánia, Para dopeca su senna, S'te didigí su exucia, S'tan maquión su tí magía, Y en la luzía, Y en la luzía, Y en la luzía. Gracias por ver el video